Bueno, el balance, obviamente nos hemos enfrentado a rivales que, bueno, han mostrado sus virtudes. De Guayana a Francesa, pues no teníamos ningún conocimiento de ellos, más que a nivel individual conocíamos a algunos de sus jugadores. Y bueno, nos tocó un viaje complicado, difícil, y enfrentamos a un rival que tiene grandes jugadores, es por eso que todos juegan en Europa. Y bueno, después aquí con Belice, nos enfrentamos a un Belice que siempre es difícil para Guatemala, porque son jugadores que van con fuerza, que tienen velocidad, que son sus principales virtudes. Y bueno, nos complicaron, pero supimos sacar un buen partido, porque tuvimos varias opciones de gol, lamentablemente no las pudimos concretar, por X o Y razón. Pero podemos sacar un balance positivo de ese partido, de que se hicieron bien las cosas, de que se está encontrando la selección que queremos. Y obviamente el partido de Guayana, pues muy triste, porque el resultado nos perjudica en la tabla, porque no lo esperábamos, porque no lo deseábamos, porque trabajamos para sacar unos resultados. Pero al final, como siempre decimos, no, esto es fútbol, hay tres resultados y nos tocó perder, ¿no? Entonces, simplemente aprender de eso para de cara a lo que viene. Por supuesto, depende de nosotros, depende de sacar los resultados que tocan en estos próximos partidos. Ahora se nos viene una doble fecha con República Dominicana, sumamente complicado también, con grandes jugadores. Entonces, ya hay que sacarnos de esa idea de que las islas ya son islas de que se les gana fácil, ¿no? Ya eso ya no existe. Todos están trayendo jugadores que tienen raíces de sus países, pero tal vez no nacieron ahí, no crecieron, hicieron sus inferiores en ese país. Y es por eso que ahora todo se complica, ¿no? El fútbol está muy globalizado.